Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, educación, ahora empezamos la violación Eh, ¿hay buen rollo ya o tenemos que hacer algo? ¡Sí! Va a hacer Buenas noches, ¿no? Eh, bueno, yo es más alegre Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!